Si hay un milagro es real, quiero el de estar contigo Aunque sea un instante nada más y respirarme tu piel Y ser el enemigo de una distancia por vencer Y ser de ti, escuchar tus labios de mujer Y convencer del amor a quien no cree Porque una y otra vez me sales por la radio Cuando suena una canción Y es que sin ti no puedo Una y otra vez se hace presente la ilusión Si acelera el corazón, si pienso en ti Puedo volar al más allá Donde juntos podemos estar Mira como es Tranquilo Si algo está escrito ha de ser Aunque la luz del sol se apague La luna deje de atraer Yo solo quiero de ti El universo entero Que te hizo su modelo Y algún veneno Pero con sabor a ti Porque una y otra vez me sales por la radio Cuando suena una canción Y es que sin ti no puedo Una y otra vez Se hace presente la ilusión Se acelera el corazón Si pienso en ti Puedo volar al más allá Donde juntos podemos estar Tu cuerpo recorrer Y hacerte mi mujer Sembrar tu vientre Llevarte hasta la luna Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Y descubrir el universo con tu amor Yo quiero estar contigo Nena, sentir tu piel Y hacerte mi mujer Yo quiero estar contigo Toma mi mano que contigo quiero estar Yo quiero estar contigo Poniendo la cola como es Una y otra vez Una y otra vez Perderme entre tu piel Una y otra vez Quieres de amarte Hasta el amanecer Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez